Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podría perder No me di mis pasos y caí en tus brazos Tu cara bonita me hizo enloquecer Pero fui en tu vida solo diversión Una mujer más para tu colección Me embrujaste al verme Y en tus ojos verdes Pusiste trampas en mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Porque el bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con fuego Tropecé de nuevo y con el mismo pie Pero fui en tu vida solo diversión Una mujer más para tu colección Me embrujaste al verme Y en tus ojos verdes Y en tus ojos verdes Me pusiste trampas en mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Porque el bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con fuego Tropecé de nuevo y con el mismo pie Nada de mí conseguirás Nada de mí conseguirás radecer de nuevo y con el lugar Nada de mí imperfectura Preparame tu alimento, si quieres dormir en mi cama Yo quiero un amor por siempre, mal de una noche que acabe en la mañana Yo quiero un amor, amor, yo quiero un gran amor Oh nada Nada de mi conseguirás Oh nada, si quieres complacer tu algo, nada más y hacerme a un costado Nada, es que no soy igual Sabes, si quieres mi amor, te tienes que quedar para siempre a mi lado Yo pretendo mucho más Quiero un amor, amor, para toda la vida No algo que me dure el flash de una estrella fugaz Preparame tu alimento, si quieres dormir en mi cama Yo quiero un amor por siempre, mal de una noche que acabe en la mañana Yo quiero un amor, amor, para toda la vida No algo que me dure el flash de una estrella fugaz Preparame tu alimento, si quieres dormir en mi cama Yo quiero un amor por siempre, mal de una noche que acabe en la mañana Yo quiero un amor, amor, yo quiero un gran amor Oh nada Aroma 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 Quiero que comprendas, te quites esa venda Solo era su amigo y no su amor correspondido Me dijo estaba triste, la escuché, no hubo otra cosa Quiero que te borres esa idea peligrosa Sé que tú sales con ella, mejor no me mientas Por Dios Tienes una doble vida, la ves a escondidas Oh no No le mientas Decir que soy tu amiga Es otra más de tus mentiras No tienes corazón No tienes corazón Amor de tres Es una mala relación Yo no salí jamás con ella Ni ella ni yo Esta no te perdonamos Por favor entiéndelo Amor de tres Amor de tres No sirve para el corazón Yo solamente fui su amigo Vete de aquí Que sola es mejor que a tu lado Tienes que cuidarte De las malas lenguas Te llenan la cabeza comentando mal de mí Yo no soy culpable Yo no quise enamorarla Menos engañarla Ocultándole de ti Mejor no digas palabras Te vas de mi lado Te vas Ella no tiene la culpa Cayó en tus engaños Igual Si pensaste Salir con dos mujeres Que te llenen de placeres Se equivocó tu corazón Amor de tres Es una mala relación Yo no salí jamás con ella Ni ella ni yo Esta no te perdonamos Por favor entiéndelo Amor de tres No sirve para el corazón Yo solamente fui su amigo Vete de aquí Que sola es mejor que a tu lado Tienes que entendérmelo Amor de tres Amor de tres Es una mala relación Si tú me dejas yo me muero Ni ella ni yo Esta no te perdonamos No me quites esto Amor de tres No sirve para el corazón Como que te aguantan Son mentiras Vete de aquí Que sola es mejor que a tu lado No te vas a arrepentir Oh, 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 oh Música Yo te di todo mi amor y más Y tú no reconoces ni lo que es amar Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desceso me ha apagado a ver ahora de mi Si una vez dije que te amaba, ay me arrebiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Yo sé que un día tú volverás Y tú de todo te arrepentirás Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desceso me ha apagado a ver ahora de mi Si una vez dije que te amaba, ay me arrebiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba, si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Como mariposa, caí en tus redes Era todo como un sueño, hermoso, casi perfecto Mi vida, mi amor, mi tiempo, te lo entregué Eres un camino, lleno de espinas Y en eso no me fijé Que mientras más te quería Conmigo te divertías Ahora lo sé Que te vas a ir Que te vas de mí Pues vete Y no vuelvas ya Por aquí jamás No intentes Me tomaste como tú Juguete Me mentiste, me heriste el alma Si no tienes corazón Que te vas a ir Que te vas de mí Pues vete No me importa ya Si vienes o vas Entiendes Porque tú ni sentimientos tienes ¿De qué sirve Que implores perdón Si no tienes corazón Es un camino Lleno de espinas Y en eso no me fijé Que mientras más te quería Conmigo te divertías Ahora lo sé Que te vas a ir Que te vas de mí Pues vete Y no vuelvas ya Por aquí jamás No intentes Me tomaste como tú Juguete Me mentiste Me heriste Me heriste el alma Si no hay razón Que te vas a ir Que te vas de mí Pues vete No me importa ya Si vienes o vas Entiendes Porque tú ni sentimientos tienes Deja decirme Que implores perdón Si no tienes corazón Si no tienes corazón Si tú te vas ¿Qué voy a hacer Con lo que siento? ¿Qué voy a hacer Con el vacío enorme Que me quede adentro? Si tú te vas Si yo no puedo Estar contigo ¿Cómo le explico el corazón Cuando se muera de frío? Si tú te vas Te llevarás Todas mis ganas De vivir Si tú te vas De mí Amor sin ti No quedaría Ni el motivo Para poder seguir Si tú te vas De mí ¿Cómo fingir? Si tú eres dueño De mi alma Estoy perdida sin ti Si tú te vas De mí Sería así Yo no podría Soportar Si tú te vas Si tú te vas ¿Qué puedo hacer Con lo que siento? Si tú me has dado Tanto amor Con cada uno De tus besos Si tú te ves Y no pudiera Yo tenerte ¿Cómo le explico el corazón Cuando se muera Volverte? Si tú te vas Si tú te vas De mí Amor sin ti No quedaría Ni el motivo Para poder seguir Si tú te vas De mí ¿Cómo fingir? Si tú eres dueño De mi alma Estoy perdida sin ti Si tú te vas De mí Sería así Yo no podría Soportar Si tú te vas 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 Un juego de locos Un tonto delirio Ha sido vivir Junto a ti Y casi reviento Al saberlo todo Te juro Me quise morir Levanta la cara Me cinta ese asombro Que dices Lo misma te di Y no son fantasmas Te han visto con otras No entiendo Que quieres de mí Canalla No quiero ni verte Canalla Jugaste al amor A dos caras Con una sonriendo Con la otra Pintiéndome amor Canalla No pongas un pie En esta casa Desde hoy soy Como una muralla No ensucies el aire No manches mi vida Mejor que te vayas De mí Un juego de locos Un tonto delirio He sido vivir Junto a ti Y casi reviento Al saberlo todo Te juro Me quise morir Canalla No quiero ni verte Canalla Jugaste al amor A dos caras Con una sonriendo Con la otra Pintiéndome amor Canalla Canalla No pongas un pie En esta casa Desde hoy soy Como una muralla No ensucies el aire No manches mi vida Mejor que te vayas De mí Canalla Un mountain Sonido de los amores Por los amores Te vayas Por los amores En esta casa En esta casa Y por los amores Un montón de sol El amor perdona, el amor no miente El amor bonito nunca es suficiente El amor se entrega sin decir palabras El amor te duele cuando no lo sientes Por quererte tanto siempre perdonaba Y espero que un beso los días pasaban Todo soportaba porque te creía Nada me importaba y te entregué mi vida ¿Para qué pedías amor? ¿Para qué fingías querer? Si no te importaba, ¿por qué me buscabas? Si me ilusionabas ¿Para qué me pides perdón? ¿Para qué pretendes volver? Tu amor está muerto pero yo estoy viva Y he vuelto a querer Por quererte tanto siempre perdonaba Esperando un beso los días pasaban Todo soportaba porque te creía Nada me importaba y te entregué mi vida El amor que daba siempre lo mentías Y de tanto amarte me quedé vacía Contigo vivía una pesadilla Pero un nuevo amor y cura mis heridas ¿Para qué pedías amor? ¿Para qué fingías querer? Si no te importaba, ¿por qué me buscabas? Si me ilusionabas ¿Para qué me pides perdón? ¿Para qué pretendes volver? Tu amor está muerto pero yo estoy viva Y he vuelto a querer ¿Para qué pedías amor? ¿Para qué fingías querer? Si no te importaba, ¿por qué me buscabas? Si me ilusionabas ¿Para qué me pides perdón? ¿Para qué pretendes volver? Tu amor está muerto pero yo estoy viva Y he vuelto a querer Llegaste a mí Como un amanecer Te empecé a querer Tanto como tú a mí Eres mi bien Torrente de placer Eres ternura, eres amor Fuego en mi corazón Fuego en mi corazón Mi amor perfecto Eres tú y solo tú Mi hombre predilecto Mi ángel de luz Mi amor perfecto Solo tú me haces sentir La mujer en la tierra Que tiene todo por ti Eres mi bien Amor a flor de piel Amor en extinción Amor en extinción Mi amor perfecto Mi amor perfecto Solo tú me haces sentir La mujer en la tierra Que tiene todo por ti Música Es primavera, la noche es muy bella y la luna redonda refleja Una luz confortante a medias que incita que tú lentamente me quieras Me vas tomando una mano y la atestas, ya mi oído despacio te acercas Suavemente murmuras palabras muy bellas de amor, compasión y ternura Y en mi ser voy sintiendo que te pertenezco, que ya no podría más Tengo que decirte que quiero Me estoy enamorando más que ayer y creo que tú sabes de quién Mira al espejo y los hablas, no cabe duda tú eres más De tu sonrisa y tu mirar, de tu manera de amar Creo que me voy a enamorar más que ayer, mucho más Y en mi ser voy sintiendo que te pertenezco, que ya no podría más Tengo que decirte que quiero Me estoy enamorando más que ayer y creo que tú sabes de quién Mira al espejo y los hablas, no cabe duda tú eres más De tu sonrisa y tu mirar, de tu manera de amar Creo que me voy a enamorar más que ayer, mucho más Creo que me voy a enamorar más que ayer y creo que tú sabes de quién Mira al espejo y los hablas, no cabe duda tú eres más De tu sonrisa y tu mirar, de tu manera de amar Creo que me voy a enamorar más que ayer, mucho más 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 No quiero que me supliques que yo te quiera No quiero verte llorar ni quiero que pases pena Despreciaste mi cariño cuando yo te lo entregaba Y un cuchillo me clavaba en mitad del corazón Lo mismo que estás sufriendo yo también sufrí por ti Haz de cuenta que me he muerto y no te acuerdes de mí Yo bien quisiera quererte Pero no puedo, la culpa no tengo yo Ni mando en mis sentimientos Tú jamás podrás negar lo que te quise ciegamente Y que esclava estuve siempre de tu gusto y voluntad Si ahora ya no te quiero no te debes de quejar Que te pago con monedas que me enseñaste a acuñar No te puedo querer Porque no sientes lo que yo siento No te puedo querer Apártate de mi pensamiento Si un día te quise Si un día te quise Y al verme llorando Tú te reías de mi padecer Ahora es tarde, no hay remedio Ya no te puedo querer No te puedo querer Porque no sientes lo que yo siento Porque no sientes lo que yo siento No te puedo querer No te puedo querer Apártate de mi pensamiento Si un día te quise Y al verme llorando Tú te reías de mi padecer Ahora es tarde, no hay remedio Ya no te puedo querer Ya no te puedo querer Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Por ahí Por ahí Suave, 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 suavecito Para llegar a tu corazón Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Suave, 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 suavecito Para tener por siempre Para llegar a tu corazón Para llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, 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 suavecito Suave, 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 suave Llegará tu corazón para tener por siempre Busco novio porque yo ya me quiero casar Busco novio y entre ambos formar un hogar Si tú quieres ser el dueño de mi corazón Solo tienes que entregarme todito tu amor Me tienes que querer, me tienes que mimar Me tienes que acceder, me tienes que adorar Y juntos de la mano, los dos enamorados hacia la felicidad Busco novio, yo sé bien que podría ser tú Solo debes, desde así a esta soltitut Música Busco novio porque yo ya me quiero casar Busco novio y entre ambos formar un hogar Si tú quieres ser el dueño de mi corazón Solo tienes que entregarme todito tu amor Me tienes que querer, me tienes que mimar Me tienes que acceder, me tienes que adorar Y juntos de la mano, los dos enamorados hacia la felicidad Busco novio, yo sé bien que podría ser tú Solo debes, desde así a esta soltitut Música Música Me tienes que querer, me tienes que mimar Me tienes que acceder, me tienes que adorar Música Y juntos de la mano, los dos enamorados hacia la felicidad Busco novio, yo sé bien que podría ser tú Solo debes, decir sí a esta soltitut Decir sí a esta soltitut Decir sí a esta soltitut Música Chulo Hoy salí de casa con la esperanza de buscar La forma de olvidarte, tú no la pude encontrar Me sigue tu recuerdo, por muy lejos que pueda andar Con un tatuaje bien grabado, en mi mente siempre estás Y no pude sacarte de mí, sigues a ti como una sombra Música Como olvidarte, mi amor, si no hay dolor ni rencor Aún que tú te me escondas Y no pude sacarte de mí, yo sigo aquí como una tonta No sé si yo podré soportar, si está junto a mí tu presencia Música Me sigue tu recuerdo, por muy lejos que pueda andar Con un tatuaje bien grabado, en mi mente siempre estás Y no pude sacarte de mí, sigues aquí como una sombra Música Como olvidarte, mi amor, si no hay dolor ni rencor Aunque tú te me escondas Y no pude sacarte de mí, yo sigues aquí como una tonta Música No sé si yo podré soportar, si está junto a mí tu presencia Música 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 Nuestro sueño ha quedado atrás, se te ha acabado la ilusión Música 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 Si para ti nuestro amor no importó, no te lo voy a reprochar No podré soportar, solo te pido que recuerdes corazón Música Que de mí te he dado todo, sin ninguna confesión No lloraré, no existiré, aunque me muera de dolor Si ya no estás, si hoy te vas, mi vida entera romperás No lloraré, fingiré, que nunca tuve tu amor Que no existió, que un sueño fue, el más hermoso que soñé No lloraré, no existiré, aunque me muera de dolor Si ya no estás, si hoy te vas, mi vida entera romperás No lloraré, fingiré, que nunca tuve tu amor Que no existió, que un sueño fue, el más hermoso que soñé No lloraré, fingiré, que nunca tuve tu amor Música 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 Háblame de ti, cuéntame de tu vida Música 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 Por este que el amor Pocas veces me he sentido tonta Pocas veces es verdad Pocas veces he llorado tanto Pocas veces es verdad Has tocado el fondo de mi alma Me has desecho el corazón Me has robado el tiempo y la sonrisa La esperanza y el valor Maldito amor Probablemente te reirás Maldito amor Seguramente me odiarás Maldito amor Si es que eres hombre vuelve aquí Maldito amor Que me has matado en un adiós Pocas veces me he sentido inicia Pocas veces es verdad Pocas veces he sufrido tanto Pocas veces es verdad Te has llevado toda mi presia Te has llevado lo mejor Me has dejado sola con mi miedo Y el recuerdo de tu voz Maldito amor Probablemente te reirás Maldito amor Seguramente me odiarás Maldito amor Si es que eres hombre vuelve aquí Maldito amor Que me has matado en un adiós Maldito amor Maldito amor Maldito amor Maldito amor Maldito amor Es difícil olvidar la vida Es difícil renacer Es difícil aceptar tu vida Cuando no habido un porqué Maldito amor Probablemente te reirás Maldito amor Seguramente me odiarás Seguramente me odiarás Seguramente me odiarás Seguramente me odiarás Maldito amor Maldito amor Probablemente te reirás Probablemente te reirás Maldito amor Seguramente me odiarás Maldito amor Si es que eres hombre vuelve aquí Maldito amor Que me has matado en un adiós Maldito amor Maldito amor Te prometo discreción ante la gente Soy capaz hasta de actuar indiferente Si me hablan de ti Te prometo no mancharte la camisa No pedirte más amor Si estás deprisa Te comprenderé Pero amame Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero amame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero amame Pero amame Aunque sea de contrabando Aunque sea de contrabando Aunque sea de contrabando Aunque sea de contrabando Pero amame Pero amame Aunque sea de contrabando No llores a ese hombre Por favor No puedo olvidarlo Es un mentiroso, un seductor Te juro que lo extraño Él te engaño Lo sé No vuelvas más Ayúdame Si te manda flores Cuidado Ese querido ladrón Que nos robó el corazón Es un profesional Que vive en el engaño Ese querido ladrón Que sabe de la ocasión Su fama de don Juan Acabará llorando Nadie como él Nadie como él me enamoró Es un especialista Me escribía Me escribía cartas de amor Su trampa favorita Él me amó Él me amó Mintió Me dio su piel Infel y bien Están a mí Mintió 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 Ese querido ladrón Que sabe de la ocasión Su mamá de Don Juan Acabará llorando Ese querido ladrón Que sabe de la ocasión Su mamá de Don Juan Acabará llorando Acabará llorando